Que son dos personajes que se conocieron desde chicos, que nacieron en el mismo barrio y sus vidas se fueron para dos caminos totalmente distintos. Pues sí, hay una tremenda distancia entre ellos y la vida los vuelve a unir. Yo creo que la obra toca al espectador porque el texto y el tema nos compete a niveles muy íntimos a cada uno. Miguel Díaz es un experto prestigiado endocrinólogo, gana muy bien, vive muy feliz disfrutando las mieles del éxito y que a pesar de mil problemas se ha convertido en un hombre de bien. Perdón, Miguel, no entendí. ¿Qué cosa? Pues de la fiesta. Ah, si no me gusta cómo pasó eso. Pues es una mujer que no la ha tenido fácil, es una mujer muy fuerte, es muy divertida, es dura cuando la hieren. A veces reacciona como animal herido, porque puede ser violenta y muy cruel. Pero es cuando se siente en una situación de injusticia o de desventaja. Cabrón, como que le están dando vueltas a tu número, margarita. ¡53, chicas! Creo que la adaptación es fantástica y es lo que hace que el público se sienta muchísimo más reflejado y que lo encuentre mucho más ameno y obvio. Es un realismo puro. La adaptación pues es una adaptación maravillosa y se plasma esta triste realidad que existe entre estas enormes distancias, estos mundos que caray, ¿no? Y lo dice uno, ¿cómo? ¿Cómo este desbalance? ¿A ti qué chicas te importa dónde vayas? No, 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 es que me importe, solo digo que la veo difícil. Bien, el humor es un mecanismo que nos permite respirar en medio del ahogo que a veces se siente en la realidad. La reacción del público también, el público ya es un personaje más de la obra. Ahora no te vas, hasta que se cabe todo el queso. Cada función para mí es entenderlo más y descubrirlo más. Participa, se sorprende, está atento a cada palabra, eso es muy sorprendente. Ahorita estamos bien, y no quiero... Calar. Yo les diría al público que se dejen sorprender como lo hicimos nosotros, para bien. Que no es China. Un texto muy inteligente, muy divertido. ¿Qué quieres que le diga que eras el jefe de una banda de ahogados? Un texto muy vigente para el país en el que estamos viviendo hoy. Digo, preferiría que no sea el baño. Te vaya llevando de la mano con risas. La próxima mañana mañana, el país está pinche loca. ¡Ahí sale! Creo que es una obra importante para México, importante para el momento de... de eso, como sociedad que estamos transitando. Que vengan a ver esta obra porque sé que van a pasar un rato agradable, que se van a divertir, sé que se van a ir reflexionando. Me hace preguntarme mucho la obra, si soy una buena persona, si soy una persona empática. Una función de teatro como si estuvieras en Nueva York. ¿Cuál es el queso gorda? Pero estamos en México.